Fíjate, así quedaron, mirá que rápido además que se cocinaron los memitos, ¿eh? Rápido, ¿no? Rapidísimo se cocinan y quedan divinos, fíjate como se nota un poco el color de que se fueron tostando con ese azúcar que fuimos quemando un poquito en la olla, realmente quedan majestuosos, ¿eh? Y lo que vamos a hacer ahora, fíjate que yo ya tengo algunos armaditos acá, es ir pasándolos por chocolate. Chocolate. Lo vamos a pasar por chocolate blanco y después por chocolate negro, ¿eh? Bien. Fíjate que los pasé algunos por chocolate blanco y los estoy dejando acá hasta que se enfríe el chocolate y se solidifique un poquito para poder pasarlos por el otro chocolate. Entonces te muestro cómo vengo haciendo este proceso, ¿eh? Vamos a sacar una de las rodajitas de membrillo con las que habíamos hecho al champán y la pinchamos con un tenedor, también podría ser con un palito de brochette, por ejemplo, y lo sumergimos aquí dentro del chocolate, ¿eh? Después lo retiramos y lo vamos colocando sobre, preferiblemente una rejitita, si tienen en casa, si no, lo hacen directamente sobre un plato y una vez que esto esté ya completo todos los membrillos, lo llevamos a la heladera. Cuando se enfríe el chocolate, lo tenemos listo, lo pasamos por el chocolate negro, en el otro... Y esto va a quedar un plato realmente maravilloso, Lagarto, ¿eh? Fíjate, te muestro otro para que veas qué sencillo que es. Es decir, van a quedar de dos colores. Van a quedar de dos colores, exactamente. Y combina muy bien el membrillo con el chocolate. Queda exquisito, en este caso va a quedar riquísimo. Te cuento algo, mirá, que justamente me preguntaban los chicos, ¿por qué, me dice Dante, el dulce de membrillo es rojo si los membrillos son amarillos? Amarillos. Inclusive la pulpa del membrillo es color, podríamos decir, pera o manzana, ¿eh? El dulce de membrillo tradicionalmente se le agrega además bastante azúcar y por un lado el color rojo que solemos ver se debe a la oxidación del membrillo en el proceso de cocción y por otro lado también a la caramelización del azúcar. Con el azúcar, claro. A esas dos cosas. Y además, en algunos casos, en los que se compran en el súper, tienen un agregado de colorante para resaltar ese color, ¿sí? Que naturalmente se vuelve bastante rojo e intenso y es el color natural que va tomando. Por otro lado, también me preguntaban, si Dante, ¿se pueden comer los membrillos, la fruta de membrillo así, como si fuera una manzana? Se puede comer. Es una fruta bastante astringente y un poquito ácido, pero que cuando están bien maduras recuerdan un poco al ananá. A la ananá, mirá vos. No es tan jugoso como el ananá, ni tan dulce como esta fruta, pero sí tiene un dejo a ananá que se puede llegar a comer si lo desean.